¡Papá! ¡Tomasito! ¡Mi amor! ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Pasó algo? O sea, cambió la cosa. Mira, si aunque me pusiera a trabajar hoy día mismo 24-7, jamás voy a juntar toda esa plata. Jamás. Y... si me presentas un plan de acción. Y si está bien, ya me parece coherente, entonces creo que ahí sí podemos hablar, no con pataletas, ¿me entiendes? La Antonia me dijo que no me quería ver con su papá. Me lo dijo. Es que, ¿sabe qué? Aquí no hay nada que perdonar, po, oiga. Si su amor está lejos de ser pecado, po. Entiéndalo de una vez por todas. ¿Sabe lo que sí sería pecado? Que usted dejara pasar este amor, po. Todo el mundo decía que era inmaduro, que cuando iba ya a madurar quedaría un cabro mimado y mírate ahora. Me hubiese gustado madurar así un poquito más despacio. Más lentito. Sí, pero habría sido mejor. Te cayó un terremoto encima, amor. Te necesito yo. No sale, esa hermana. La salvó la campana, ¿ah? Pero tenemos tema pendiente todavía. Antonia, pasa. Hola. Pasa. Hola. Hola, tía. Hola. ¿Tienes un momentito para que conversemos? Cuéntame. Disfruta el próximo capítulo ahora. Descarga la app aquí. Mega Go. Mega Go. Mega Go. Mega Go. Mega Go.